¡Suscríbete al canal! El gobernador electo de Tabasco, Adán Augusto López, hablaron de los proyectos de perforación y extracción de hidrocarburos, la nueva refinería y la recuperación de hidroeléctricas. Entrevistada tras la reunión que sostuvieron en la Casa de Transición, junto con parte de su Gabinete de Asuntos Económicos, destacó que la inversión extra que representarán estos proyectos estará considerada en el presupuesto del siguiente año del sector energético, como lo anunció el tabasqueño. Señaló que dicho presupuesto incluiría la nueva refinería, de la cual 75 mil millones de pesos son para perforación y exploración, 25 mil millones de pesos el siguiente año para rehabilitación y 55 mil millones de pesos para la primera etapa de la construcción. Además, sobre la revisión de los contratos de Pemex que llevan al cabo, recordó que se analizan y revisan las licitaciones que se dieron en bloque, además, si tenía reservas que había detectado, entre otros puntos. Sin embargo, sobrelló que hasta el 1 de diciembre contarán con los contratos completos, y que en noviembre continuarán las reuniones de transición con el secretario del ramo, Pedro Joaquín Colt-Duel. Les recuerdo que hace un año se le recortó a Pemex 100 mil millones de pesos, le estamos regresando su capacidad de inversión para que puedan competir y producir, afirmó. Próxima entrega el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, afirmó que sí es viable el proyecto de las dos pistas en la base de Santa Lucía, aunque analizan los estudios de la empresa Mitre, cuya opinión no comparten. La firma argentina sostiene que si se hacen las pistas en ese lugar, tendría que disminuirse la frecuencia de salidas y entradas, en lo que no estamos de acuerdo, insistió. Entrevistado al término de la reunión con el presidente electo, consideró que disminuir la frecuencia de vuelos no conviene, porque de lo que se trata es de hacer más eficiente el servicio aeroportuario. Nosotros no estamos de acuerdo con los peros de Mitre, subrayó, aunque reiteró que todo está a revisión. Declaró que hasta el próximo 5 de septiembre, los ingenieros que están revisando, el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México entregarán sus conclusiones y a partir de ese momento se instalarán las mesas de análisis técnico, para más adelante realizar la encuesta. Declaró que hasta el próximo 5 de septiembre, los ingenieros que están revisando, el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México,